27 de noviembre En Matamoros, Chihuahua, le tocó la mala suerte Si no ha sido por el Granado, no habían sentenciado a muerte Darío Ibarra, es bello fino, lo mostró en sus correrías Se fugó de la prisión llamada Islas Marías Entre las dos y las tres, terribles serán las horas Se oyen tiros de M2 y de una ametralladora Darío le dice al Granado, por ti me voy a rendir No me dejas de la chance de pelear hasta el morir Cuando se rindió Darío por sus ricas de Granado Le pusieron las esposas y a Parral fue trasladado Si llegó a ser fusilado, he de morirme feliz Dios a ver, no mate al cabo, Niagoner y Berto Ruiz Ya con esta me despido, al pie de una hermosa parra Les he cantado los versos del valiente Darío Ibarra Darío Ibarra Darío Ibarra Darío Ibarra Gracias.